La reflexión necesitar, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los vengo a cantar, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, no me da ser desgracida, y mi aleja se matiza, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los amaneceres, puñadito de estar, un beso a la guitarra, y los am ¡Gracias! 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 ¡Gracias!